¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, en este Palacio Municipal también encontrarás otras Catrinas que están dedicadas a personajes emblemáticos del mundo del entretenimiento. El municipio de Atlixco ha preparado para esta temporada de Día de Muertos la segunda edición del Valle de Catrinas. En estas representarán a 10 Catrinas monumentales con diferentes historias y que están hechas especialmente por artistas atlisquenses. En esta ocasión, que es el Xoloscuincle mítico, representa aquel ser que atraviesa a los muertos al mundo de los vivos y que los acompaña en su trayecto durante los días 1 y 2 de noviembre. Esta ocasión está pintado precisamente por los campos de Sempasuchil, representantes de este municipio. El Tecuaní, que se encuentra en el Parque de la Soledad, representa a un ser mítico que tiene poder por la sangre indígena. Se dice que cada que matan un Nahual, se tienen que comer su corazón. El Tecuaní El Tecuaní de San Miguel es una obra que representa la captura y su misión de este ser que alberga en el Cerro de Atlixco. Esta es otra de las Catrinas monumentales de Atlixco. Está ubicada en la Avenida Hidalgo del Centro Histórico y representa a aquellas almas que fueron felices siendo libres y aquellas que disfrutaron de la tortura que también se le llama vida. El Charro Negro es una de las leyendas más importantes de Atlixco. Y por ello es que justo en la entrada del Panteón Municipal pusieron una representación de él. También, además del Valle de Catrinas, Atlixco está preparando una serie de recorridos precisamente dentro del Panteón del 28 al 1 de noviembre, de 7 de la noche a 9 de la noche, para todos los amantes del terror y de estas historias tenebrosas. El municipio de Atlixco está ubicado a los pies del volcán Popocatépetl, al sureste de la ciudad de Puebla y es reconocido por el cultivo de flores. Y ahora nos encontramos en uno de los campos de Cempasúchil de Atlixco. Uno de los municipios que tiene mayor producción a nivel nacional y que por supuesto también tiene una catrina monumental dedicada a Frida Kahlo. La artista que siempre destacó en sus obras de arte, el misticismo y el folclor que tienen las tradiciones mexicanas. Las 10 Catrinas Monumentales llevan por nombre Frida Florista, Elegancia, Xoloscuincle Mítico, Charro a Pie y China Aclisquense, El Viajero, Tecuani, El Charro Negro, Diablito de San Miguel y Mi Alma Querida. Después de este pequeño recorrido por el municipio de Atlixco, espero que esta próxima temporada de Día de Muertos se animen a visitar las Catrinas Monumentales. Mi nombre es Mariana Camarillo y me dio gusto acompañarlos en este recorrido y agradezco en las imágenes a mi compañero Amut Conde.